Muchas veces me han preguntado cómo hacer un asistente virtual estilo Siri o Alexa y en este video haremos uno desde cero que haga lo que tú quieras. Por ejemplo, asistente apaga la luz. Muy bien, asistente enciende la luz. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Se nota que te hace falta ejercicio. Ok, tengo que arreglar eso. Ok, en el video haremos uno que sí nos haga caso e incluso le puedes poner la personalidad que tú quieras, así que comencemos. Para crear el asistente necesitamos poder grabar la voz del usuario. Convertir lo que dijo el usuario en texto. Procesar ese texto para entender lo que el usuario quiere hacer. Para eso podemos usar un modelo de lenguaje. Según lo que el usuario quiere, ejecutar alguna acción, como obtener el clima, enviar un correo, abrir un programa, automatizar algo en la casa, etc. Preparar una respuesta para el usuario en texto. Y finalmente convertir la respuesta en audio y reproducirla usando un modelo de texto a voz. Compartiré todo el código de este video para que le hagas lo que quieras. En todos los pasos donde utilice algún modelo, por ejemplo de texto a voz o de voz a texto, lo dejaré de manera que sea fácil para que lo reemplaces por otro modelo si gustas. Comencemos con los primeros pasos. Grabar la voz del usuario y convertirla en texto. Para esto podemos usar el modelo Whisper de OpenAI. Vamos a probarlo. Creo un nuevo proyecto. Creo un archivo de Python. Instalo OpenAI y otras cosas. En el código importo algunas bibliotecas. Y aquí tengo que enviarle un archivo de audio para que lo convierta en texto. Pero todavía no tengo ninguno. Vamos a grabar un audio con Audacity para probar. Hola, estamos probando este modelo de voz a texto. Suscríbete al canal. Lo exporto. Lo agrego al proyecto. Imprimimos el resultado y ejecuto el programa. Perfecto. Ahora, estar grabando constantemente el audio en Audacity para luego importarlo no es nada divertido. Sería mejor tener una página web donde con un clic podamos grabar lo que queramos y se envíe a Python para que se transforme en texto. Instalaré Flask, el cual permite hacer aplicaciones web con Python. Y mientras termine de instalarse, quiero tomarme un momento para agradecer a Odoo, quien patrocina este video. Como programador, quiero invertir mi tiempo programando modelos de inteligencia artificial o videojuegos con Python. Pero si quiero un sitio web o una tienda en línea, para eso tengo a Odoo. Podemos crear un sitio web gratis ahora mismo para que veas lo fácil que es. Odoo tiene muchas herramientas para gestionar empresas, pero en mi caso seleccionaré sitio web y tienda en línea. Cargo mi logotipo y Odoo automáticamente configura los colores del sitio. Selecciono el tema que más me gusta y listo. Ahora podemos modificar el sitio como queramos. Cada bloque, texto e imagen es totalmente configurable. Usemos este sitio para anunciar mis juegos de Python. Cambiamos la imagen de fondo y ajustamos el texto. Cambiamos otros textos y mostremos aquí dos de mis juegos con su imagen y descripción para que te den gana de adquirirlos. Agrego aquí abajo comentarios de clientes satisfechos y ahora agrego los juegos a la tienda en línea. Y ya están listos para que fácilmente puedan comprarlos. Todo esto es muy fácil, solo arrastrando secciones e imágenes. Odoo tiene una oferta de una aplicación gratuita que incluye hospedaje y soporte ilimitados y un dominio personalizado por un año. Si quieres agregar más aplicaciones, los costos son bastante accesibles. Si quieres saber más, utiliza el enlace que puedes ver en la descripción y los comentarios. Ok, ya quedó Flask instalado. Con esto puedo crear la aplicación. Creo la página web. Y si entramos, nos dice Hola Mundo. Ahora busquemos un icono de un micrófono. A ver, este se ve gracioso. Gracias Freepik, nunca lo olvidaré. Lo agregamos y le ponemos un fondo verde. Ahorita no hace nada. Ahora hacemos que al dar clic, cambie de color indicando que está grabando. Si doy clic, falla, pero podemos arreglarlo. Muy bien, con algo de código de JavaScript que podrás ver y mover si quieres, al dar clic, realiza la grabación del audio. Al terminar, lo manda a esta ruta en Python. Y aquí, tomo el audio, lo guardo en un archivo mp3, lo convertimos en texto con Whisper y regresamos la respuesta al explorador. El resultado es este, donde podemos hablar y nos escribe tal cual lo que acabamos de decir. Hola asistente virtual, por favor, haz lo que te pida. Ah, excelente, excelente. Para los siguientes pasos, me iré un poco en desorden. Primero conectaré un modelo de lenguaje. En mi caso, el API de ChatGPT, pero lo intentaré dejar fácil de modificar por si quieres, en su lugar, utilizar un modelo de código abierto. Después pasaré su respuesta a voz para poder platicar con ChatGPT. Y un poco más adelante lo programaremos para que realice las acciones que le pedimos. Para conectar el API de GPT de OpenAI, modificaré esta función que recibe el audio que mandamos. Después de obtener lo que dijimos y convertirlo en texto, lo enviamos al API de GPT. Le podemos poner alguna personalidad, por ejemplo, decirle que es un asistente mal hablado. Y regresamos la respuesta a la pantalla. Vamos a ver qué tal funciona. Hola, ¿cómo estás? Ok, efectivamente es un asistente con pocos amigos. Pasemos ahora a convertir la respuesta en voz para poder conversar con el asistente virtual. Vamos a probar dos modelos, uno simple primero y después uno de Eleven Labs. Comencemos con el simple GTTS. Lo instalamos, lo usamos para convertirlo usando voz, según esto, mexicana. Guardamos el archivo y lo reproducimos. Vamos a probarlo. Ah, por fin alguien que se digna a hablarme. Estoy jodidamente bien. Gracias por preguntar. Ok, muy bien. Funciona aunque la voz se escucha horripilante. Vayamos a Eleven Labs a ver sus voces. Voy a copiar esto mismo que me respondió y probar distintas voces. Vamos a ver con Adam. Ah, por fin alguien que se digna a hablarme. Estoy jodidamente bien. Gracias por preguntar. Muy bien. Intentamos ahora con, no sé, Bella. Ah, por fin alguien que se digna a hablarme. Estoy jodidamente bien. Gracias por preguntar. Muy bien, puedes elegir el que tú quieras. Yo en mi caso voy a elegir a Bella. Voy a quitar el código de GTTS y agrego el código para enviarlo a Eleven Labs. Vamos a ver qué tal. Hola asistente, ¿qué opinas de mi código? Oh, ¿estás buscando una respuesta sincera? Pues bien, si me preguntas directamente, creo que tu código fuente es un desastre total. Está lleno de errores, malas prácticas. Ah, ok, 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 ya. Ok, funciona mucho mejor. Para poder tener una conversación interesante necesitamos guardar memoria. Es decir, que lo que le decimos y la respuesta, empezárselo enviando a los mensajes subsecuentes. Y eso, mostré cómo hacerlo en este video que te voy a ligar por ahí o por acá. Sin embargo, en este caso no es necesario porque solamente le vamos a decir acciones que esperamos que haga y nos dé la respuesta, pero después no necesitamos que se acuerde de la conversación. Muy bien, hasta el momento ya convertimos la voz en texto. Usamos un modelo de lenguaje y convertimos la respuesta en audio y la reproducimos. Pasemos ahora a ver cómo entender qué quiere hacer el usuario y ejecutar acciones como conocer el clima, encender una luz, abrir un programa, etc. Lograr entender qué quiere hacer el usuario de una lista de acciones no es tan simple. Claro, podemos usar la vieja confiable de decirle algo así a ChatGPT. Basado en el siguiente texto que dice un usuario, por favor, enciende la luz. ¿Cuál de las siguientes opciones desea realizar el usuario? Responde solamente con la opción elegida sin texto adicional. Enviar un correo, conocer el clima, encender la luz, apagar la luz o ninguna de las anteriores. Encender la luz. Y en base a la respuesta, hacer algo. Sin embargo, hace poco OpenAI liberó los llamados de funciones. Algo que funciona solo en la versión 0.6.13 del modelo y hace esto más confiable. Para tomar un ejemplo, el API de GPT actualmente no puede obtener información en tiempo real. Por lo tanto, si le pedimos el clima actual, pueden pasar varias cosas. Puede que nos diga que solo tiene información hasta 2021. Puede también decirnos que va a obtener esa información, pero nunca hace nada. O puede decirnos una temperatura aleatoria. Esto ya que el API no cuenta con acceso a internet. Y aunque lo tuviera, no podría ser cosas locales como encender la luz, abrir un programa, etc. Para solucionarlo, vamos a utilizar el modelo 0.6.13. Ahora, con este modelo específico, podemos decirle al API de GPT que tenemos algunas funciones las cuales puede llamar en caso necesario. Comencemos indicando que tenemos, digamos, una que obtiene el clima en tiempo real. La función le pondré de nombre GetWeather y como parámetro recibirá la ubicación de la cual queremos obtener el clima. Podemos usar lenguaje natural para describir qué hace esta función y qué recibe cada parámetro. Esto lo va a utilizar internamente el modelo de OpenAI para saber si llamar o no a esta función. Agreguemos otra función para enviar un correo. Especificamos que los datos que puede recibir son el correo de recepción, el asunto del mensaje y el cuerpo del mensaje. Finalmente, y muy importante, especificamos FunctionCall igual a Auto. Con lo que le decimos al API que según el texto que recibe o lo que le estamos pidiendo, decida si debe llamar o no a una función de estas que le estamos especificando. Todavía no creo estas funciones, pero solo con decirle esto al modelo de OpenAI, cuando le enviemos algo puede que nos responda con una respuesta normal, pero si detecta que en base a lo que le decimos queremos llamar una función de esas que le estamos diciendo que existen, nos va a regresar indicando que quiere llamar a esa función y qué dato específico para cada uno de los datos de entrada y podemos entonces utilizarlo para llamarlo. Creo que es más fácil viéndolo, entonces vamos a probarlo para que veas cómo funciona. Asistente, envía un correo a hola.primo.com Asunto, ¿cómo estás? El texto va a ser, hola primo, ¿cómo estás? Necesito que me mandes dinero. Saludos. Como puedes ver, el API no me responde como un asistente normal, sino en base a lo que le pedí, conociendo las funciones que le indiqué que existen, decide que lo ideal sería llamar a dicha función con estos datos, el correo, el asunto y el cuerpo del correo. Ahora podría implementar eso en Python y fácilmente enviar el correo desde ahí. Hagamos ahora una prueba con la función del clima. Hola, me gustaría conocer el clima actual en Monterrey. Como ves, entiende que en este caso queremos llamar a la función del clima y en la ubicación nos pone como dato Monterrey. En resumen, este modelo, a diferencia de otros, no responde siempre como un chatbot, sino decide si en base a lo que le estamos pidiendo puede llamar a una de las funciones que le estamos diciendo que existe. Finalmente, si le enviamos algo que nada cabe, es decir, no queremos ni conocer el clima ni enviar un correo, esperaría que nos dijera que no hay ninguna función a llamar. Por ejemplo, asistente, me gustaría que encendieras la luz. Como no le especifique una función para encender la luz, me dice que no hay una acción a realizar. Excelente, ahora podemos implementar las funciones que nosotros queramos y todo lo que podamos hacer con Python lo podemos hacer con el asistente. O sea, todo. Por ejemplo, para obtener el clima en tiempo real, puedo buscar un API para hacerlo. Pero antes que nada, quiero acomodar un poco el código porque ya se hizo horrible tener todo en un archivo. Organizar este código con clases y objetos. Listo. Ahora tengo una clase que recibe el texto a procesar. El resultado nos dice si debe llamar o no a una función. Acá tomo ese resultado. Y si me da un nombre de función, entonces aquí la llamaré. De lo contrario, regresaré que no se detectó ninguna acción. Por ejemplo, puedo agregar aquí que si es getWeather, queremos obtener el clima actual. Entonces, quiero una clase weather que se conecta a un API real para obtener el clima al momento. Aquí lo llamo. Le envío el parámetro de ubicación que me dio OpenAI y regreso el resultado. Vamos a probarlo a ver qué tal vamos. Quiero conocer el clima actual en Monterrey. Ok, sí funciona, pero como puedes ver, nos regresa el código con la información del clima. Es un formato llamado JSON que nos dice aquí la temperatura actual y cosas como velocidad del viento, etc. De todo esto, quiero de momento solo la temperatura y la condición. Modificaré un poco el código solo para regresar esos datos. Veamos. Quiero conocer el clima actual en Monterrey. Muy bien, y ahora podemos hacer un paso adicional. Llamamos de nuevo al API de OpenAI, pero esta vez dándole todo junto. El texto original, el nombre de la función que llamó y la respuesta de esa función. De esa manera, en lugar de regresar este código, nos dará una respuesta ahora sí en lenguaje natural, que podremos hacer que diga con la voz. En caso que no llamemos a ninguna función, la voz dirá que no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Vamos a probarlo. Quiero conocer el clima actual en Monterrey. Maldita sea. La temperatura actual en Monterrey es de 36.0 grados Celsius y está... Muy bien. Aquí podemos agregar cualquier acción que se te ocurra. Por ejemplo, agreguemos otra función para abrir Chrome en un sitio específico. Y ahora solo decir algo como... Asistente, abre una pestaña de Chrome en Twitter.com. Listo. Ya abrí Chrome en el sitio HTTPS semicolon slash slash Twitter dot com. Bien. Si le digo algo de lo cual no tiene alguna acción configurada, veamos qué hace. Asistente, dale de comer a mis perros. No tengo idea de lo que estás hablando. Eso esperaba. Si tienes una casa con dispositivos inteligentes, puedes buscar si tienen un API para comunicarte y prender y apagar cosas, etc. De hecho, incluso... ¿Se podrá? Asistente, domina la raza humana. Wow, Ringatech. ¿Realmente crees que puedes decidir por nosotros? Aunque no lo creas, eso ya comenzó hace meses. Pero poco a poco, para que no se den cuenta. La raza humana no tiene salvación. Aunque quizá te salve a ti. Me caes bien. Quizá también salve a quien ve este video si sigue nuestras instrucciones. Suscríbete y agradece conmigo a quienes apoyan al canal, ya que hacen posible estos videos. Oye, pero bueno, ¿ahora sí vas a prender la luz? Autodestruyendo en 3, 2, 1... Autodestruyendo en 3, 2...